La Presidenta del Consejo Escolar, María Alza, nos comenta acerca de los resultados de la Feria Regional de Ciencia y Tecnología que se llevó a cabo en Castelli. También se refiere al llamado a inscripción para cubrir puestos de porteros y ayudantes de cocina en establecimientos escolares. Muy buenos días, nos encontramos en el Consejo Escolar de Maipú, como es habitual para dar las novedades y dar a conocer cuál es el funcionamiento y en qué tareas se está desarrollando el Consejo Escolar. Aprovechamos esta oportunidad de la visita para agradecer al municipio que colaboró con el transporte para los alumnos de la Feria de Ciencias Distrital que se desarrolló el 26 de agosto en Castelli. Gracias al aporte de las dos combis que puso el municipio, más de 40 alumnos pudieron asistir a esta instancia de la Feria Regional de Ciencias que se desarrolló en la ciudad de Castelli. Del resultado de esa Feria de Ciencias, un proyecto de la localidad de Santo Domingo, del anexo 3011, pasó a la instancia provincial que se va a desarrollar en el próximo mes en la ciudad de Mar del Plata. Así que felicitar a los alumnos y profesores asesores por este logro, como así también felicitar a toda la comisión organizadora. Ustedes saben que la Feria de Ciencias tiene distintas etapas, la etapa escolar, la etapa distrital y así sucesivamente la regional y el provincial. Así que felicitar a todos los alumnos, docentes asesores y a la comisión evaluadora, a la comisión que organiza la Feria de Ciencias. El mes de septiembre es un mes muy importante para todos los consejos escolares de la provincia de Buenos Aires porque es el mes en que se realiza la inscripción al listado de aspirantes a porteros para el año siguiente. Es un mes con mucho movimiento en todos los consejos porque es el único momento en el año en que se realiza la inscripción. Por ahí esto es importante destacarlo. Ahora les voy a comentar cuáles son los requisitos para poder anotarse en ese listado. Quienes deseen inscribirse deben acercar fotocopia de documento, primera y segunda hoja, fotocopia de título, primario, secundario o terciario o universitario. También es importante recordar que con la nueva resolución, la 2066 del 2015 que se puso en funcionamiento a partir del primero de agosto, se van a tomar como cursos válidos los siguientes cursos. Cocinero de comedores escolares, manipulador de alimentos, limpieza institucional y el trabajo del auxiliar en las instituciones educativas. Esto ha cambiado en la inscripción de porteros a partir de esta nueva resolución porque cada uno de estos cursos va a otorgar un puntaje. Otra de las novedades en cuanto a la inscripción es la solicitud del certificado de buena salud emitido por algún organismo público, ya sea por el hospital municipal o de alguna de las salas barriales de los CAPS. Esto es un requisito nuevo que se pide en la inscripción a porteros. Y también aquellas personas que tengan aportes inherentes al cargo también son tomados en cuenta. Es decir, quienes hayan trabajado, siempre y cuando hayan trabajado en blanco, es decir, que tengan los aportes realizados del ANSES, esto también suma un puntaje. Así que, bueno, recordarles que la inscripción se realiza de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 en la sede del Consejo Escolar, Alcina 476. ¡Gracias! ¡Gracias!